¿Qué es lo que procede? Lo entreguen a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a la gente que necesita un ataúd, que necesita una medicina, que necesita un techo, un piso, no más que eso porque no ajusta para tanto y que liquide hasta el último centavo. El que no liquide en el periodo que establece la ley que es de 30 días, entonces deberá ir al mambo. Así de sencillo. Y el que no se sienta en la capacidad de hacer toda esta gestión, lo mejor y lo más correcto es que lo devuelva. Pero el que puede hacer la gestión de manera correcta, manejar fondos del Estado de manera correcta y transparente, que lo haga. Ese no es ningún problema. Los regidores reciben mensualmente 170 mil lempiras. 170 mil lempiras. Y nadie les dice absolutamente nada. Los diputados entiendo, digo entiendo porque no sé cómo se ha manejado los cuatro años anteriores. Esto lo digo por lo que me ha dicho mi buena amiga Dori Gutiérrez. Dori Gutiérrez reciben cuatro subsidios al año. Y el que no lo liquida hasta el momento, yo se lo he visto a Dori Gutiérrez liquidar en los cuatro años anteriores. Ahorita vamos a nosotros imponer una cultura de transparencia y rendición de cuentas entregando todas las facturas al Congreso, al Tribunal de Cuentas, a la Masi y al Ministerio Público. Si hay una firma mal puesta de una factura ahí medio chueca, esa persona, ese diputado que entregó esa factura chueca, debe ir al mambo. Así de sencillo. Gracias.